¿Estás perdiendo ventas? ¿Estás perdiendo relaciones si no sabes cerrar una negociación? La negociación es un proceso de dos vías y tenemos que ser inteligentes en cómo lo cerramos. Cuando ves videos acá en YouTube, te querés morir de todas las mentiras que mucha gente habla y cómo cerrar una negociación. Todos te dicen, bueno, el diálogo, tenés que seguir pedir, tenés que preguntar mejor. Tenés que tener un montón de ejemplos, un montón de cosas que están en mi libro, que salen en mi libro, que son cosas genéricas. Toma un lápiz y un papel y te voy a mostrar los tres pasos que necesitas para hacer cualquier cierre. Porque mucha gente habla de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene de realmente entender este tema. Y acá, el Instituto de Negociación, nos dedicamos únicamente a la negociación, únicamente a ayudar. Y vos podés estar perdiendo resultados o vos podés estar perdiendo relaciones. ¿Por qué? Porque no sabes cerrar. Y tiene tres pasos. Déjame que te muestre. Acá está, es el cierre. ¿No es cierto? Toda negociación tiene trece etapas. Y el cierre está acá. El cierre nos está dando. ¿No es cierto? Me está mostrando acá los resultados. El no arreglo y escribir la victoria. Ese es el cierre. Cuando escucho otros videos que te hablan de pedir, de los silencios, de esto, lo otro. Pero, bueno, bárbaro, yo sé, mucha gente cree que tiene una cámara, sabe lo que habla, pero no es así. Déjame que te muestre cuáles son estos puntos y cómo. Pues te vas a dar cuenta. ¿Por qué el cierre tiene estas trece etapas? La primera parte, cuando yo estoy en un cierre, si yo logré una negociación, y para lograr una negociación efectiva, yo tengo que encerrar. ¿Qué hablo de los resultados? ¿Qué son los resultados? Lo explico muy bien en el libro. Cuando vos estás en una negociación, llega un momento en la negociación que vos querés hacer el cierre. Que tenemos que trabajar hacia el cierre. Entonces, ¿cómo hacemos para que veamos si vamos o no a cerrar? ¿Por qué? Porque vos no querés invertir más tiempo. Él tampoco. O sea que invertir más tiempo en esto, si no hay un cierre, no le sirve a nadie. A no ser que te estén haciendo ese jueguito de que sí, que sí, que sí, pero nunca van a cerrar. Entonces, ¿en eso qué es mejor? Irse. Irse a negociar con otra persona. Irse a lograr un acuerdo que sea mucho más satisfactorio. ¿Te parece imposible ir a lograr otro acuerdo? Sí. En ese momento sí nos parece difícil. Pero es lo mejor que podemos hacer. Porque si con esta persona no vamos a lograr el acuerdo, mejor me voy con otra persona. Que tenga posibilidades, a lo mejor no sea tan prometedora, pero un acuerdo que no va a ser implementado no es bueno, ¿no es cierto? Y no es mejor que un acuerdo que va a ser implementado, ¿o no? Entonces, lo primero es los resultados. ¿A qué hablo de resultados? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que trabajamos acá? Hace más de 10 años trabajamos en cómo mostramos a la contraparte el resultado. ¿Qué es lo que es este resultado? El resultado es, al momento de cerrar, cuando yo estamos, cuando yo ya te hice la propuesta, me hiciste la propuesta, hicimos las opciones, vimos todos los 7 elementos del método de Harvard. Estamos todos trabajando acá. Y bueno, llega el momento en que hay que cerrar, ¿o no? Entonces, ¿yo qué le muestro el resultado? ¿Qué es lo que es ese resultado? Es justamente que todo ser humano compara. Entonces, si yo quiero cerrar con vos, yo te hago una comparación. Pero no dejo que vos compares mi producto o mi servicio. Con que vos quieras. El buen negociador, a este momento, empieza a trabajar de forma tal de que muestra quién es mi competencia. Quién es el producto que yo quiero que vos compares mi producto o mi servicio con él. Y eso te va a ayudar a qué? Imagínate, si yo sé, ¿no es cierto? Que si vos me comparás con B, yo voy a ser mejor, porque yo soy A. ¿Qué yo quiero que hagas? A este momento, después de pedirte, después de hablar, después de discutir todo, después de ese diálogo que hay durante la negociación, lo mejor es que, yo te digo, no, porque si no, a vos no te conviene el con B. Vos sabés que, por todo lo que hemos visto, yo soy mejor. Tu empresa va a estar mejor. Tu jefe se va a sentir mejor. Ustedes van a tener el respaldo de trabajar en una empresa como el Instituto de Negociación acá en los Estados Unidos. Tenemos sede en Pittsburgh, sede en Washington. Estamos en todo, en todo el mundo. O sea, como que esos son los resultados. Por ejemplo, vos te casaste con tu mujer o con tu marido porque lo comparaste con alguien. Entre vos y yo. Entre vos y yo. No le vamos a decir a nadie. Pero comparaste. Comparaste con el amigo, con esto, con otro. O sea, todos llevamos un momento. Cuando estamos saliendo, todo lleva una comparación. Todo comparamos. Y esa comparación hace que nosotros decidamos. ¿No es cierto? Uno de los mejores ejemplos que te puedo dar es la revista The Economist, que lo escribo acá en mi libro. Donde la revista The Economist, que es lo que hace The Economist. Y es lo que generan, ¿no es cierto? Es mostrarte tres opciones para que en tu cabeza vos compares. Y ellos te muestran cuál es la mejor, ¿no es cierto? Para tu comparación. Entonces, está ahí en la forma de ser inteligente. Está ahí en cómo yo voy a cerrar el negocio. Porque vos estás, por ejemplo, The Economist. Yo estoy en la computadora. Estoy viendo la computadora. Y ellos hacen que yo compare, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, busca eso. Trabajá en esa parte. Porque tenés que hacer que los resultados tuyos se comparen, ¿no es cierto? Al momento con algo. Tenés que hacer que se comparen. Los detalles te los explico más en el libro. Pero es simple. Todos comparamos. Entonces, no dejes que comparen con alguien que no te va a beneficiar. Trae vos esa comparación. Generá vos tu propia competencia ahí. Y vos vas a poder manejar el resultado psicológico de tu contraparte. Que eso es lo que vos querés. El segundo es el no arreglo. El segundo paso que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hago en el no arreglo? Todos tenemos miedos. Todos tenemos miedos. Mi libro te lo dice. No temas negociar. ¿Y cómo trabajamos con los miedos? ¿Qué es lo que es esto de los miedos? En toda negociación tenemos miedos. Ahí te explico. En el no arreglo. ¿Cómo hace? ¿No es cierto? ¿Viste esa reciprocidad que tenemos? ¿Viste esa scarcity? ¿No es cierto? Cuando tenemos miedo de que haya escasez. Entonces, todo ese miedo. Yo que va a ser recíproco. Se va a acabar. Se va a acabar. Justamente el no arreglo. Yo estoy influyéndote. En forma honesta. De que si no logramos. ¿No es cierto? Yo puedo hacer esto. Puedo hacer lo otro. Puedo hacer lo otro. Hay formas de decirlo. Los políticos. ¿Qué es lo que usan? ¿Por qué los políticos dicen? Porque si ustedes votan a tal persona. Van a ir a la ruina. Te da miedo. Entonces, hace que quieras votarme a mí. Porque yo te digo que si lo votas a él. Entonces, tenemos que saber trabajar con los miedos. No solo los miedos nuestros. Para saber expresarnos. Para saber hablar. Si no, tenemos que saber trabajar con los miedos del otro. ¿Cuáles son los miedos? El no arreglo. El no arreglo genera miedo en ambas partes. Por eso, cuando yo escucho. No, porque lo silencio. No, no. Para cerrar. Yo tengo que mostrar otros resultados. Yo tengo que psicológicamente trabajar con los miedos. Porque los miedos son los que van a hacer que vos cierres o que yo cierre. ¿O no? ¿Quién es la persona que no decide? Por los miedos. Todos decidimos por los miedos. Por eso, te invito. Para aprender más sobre esto, al Masterclass. A los Masterclass que damos todos los martes. Y esto. Y también suscríbete al canal nuestro de acá de YouTube. Para aprender los resultados. El no arreglo. Y vamos a ir al tercer tema. Pero antes de ir al tercer tema. Sí o sí. Te quiero mostrar esto. Mira. El tercer tema. Antes de ir al tercer tema. Tienes que prepararte. La preparación. Y acá podés bajar estas diez preguntas. ¿No es cierto? Para la preparación. ¿Por qué? Porque cuando vos escribís la victoria de tu contraparte. La victoria del otro. Justamente es una idea de la Universidad de Harvard. De William Uri. Profesor de la Universidad de Harvard. Donde nosotros empezamos a implementarlo. Hace diez años. Empezamos a implementarlo más y más. Es fantástica esa idea. Porque. Cuando yo escribo tu victoria. Yo estoy negociando con vos. Y cuando yo escribo tu victoria. Cuando yo me preparé. Yo preparé toda mi negociación. Y después de prepararme. Escribí tu victoria. Hago un análisis. De las cosas que te estás llevando. Y que lo estás llevando. Las cosas que yo no he dado a otro. Y sí te estoy dando a vos. Las cosas que no he logrado antes. Las cosas que esto. Lo beneficioso. A vos te estoy ayudando. Es que vos puedas venderle esa idea. Esa historia. Ese trabajo. A tu jefe. A tu socio. A la persona. A la gente en tu empresa. A tu familia. A tu señora. A tu marido. ¿Cierto? Eso ayuda. Eso te da. Cuando la persona encaja. Y se da cuenta. Y se ve. Explicándole esto grande. Que he logrado. Por esto. Por lo otro. Explicando lo otro. Ahí es donde cierra. Y ahí es donde yo estoy llamando. A un llamado a la acción. Un llamado a la acción. Donde vos te ves vos mismo. ¿Cierto? Y acordate. La negociación. Un camino de dos días. Pero tenemos que psicológicamente. Ser aptos. Ser inteligentes. Metete. Entra a ver los videos acá. Porque la inteligencia emocional. Es lo que más se sirve. Cuando uno está negociando. Entonces mucha gente no se da cuenta de eso. ¿No? Pero. Y hablan, 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 hablan de un montón de cosas. Pero nada está más lejos de la realidad. La realidad es que cuando estás en una negociación. Esto es lo que te va a suceder. Vas a comparar. Vas a jugar con los miedos. Y vas a escribir la victoria de tu contraparte. Para que tu contraparte se dé cuenta. De que estás logrando un buen arreglo. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras mejor escribas la victoria de tu contraparte. Mientras vos mejor escribas mi victoria. Y me, y sepas durante la negociación comentarme y hablar. Para más detalles de eso. Podés, no sé, adquirir mi libro. Está acá abajo el link. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ver eso. Nosotros son grandes. Y ahí te pongo no solo Willian Uri. Sino hay muchos otros autores que trabajan esto. ¿Por qué? Porque genera la mejor forma de implementar un buen acuerdo. No hay ningún acuerdo que sea válido. Que sea útil. Si uno se implementa. Y entonces llegamos al final. Llegamos al final. Estamos todos de acuerdo. Pero y después yo me doy cuenta que vos te demorás. Te demorás. Llamo, no está el pago. Llamo, no está esto. Y claro. Y perdí dos meses, tres meses negociando con vos. Y ahora te estás echando para atrás. No enviar el pago. Entonces yo perdí la oportunidad de cerrar con alguien más interesante. O con alguien que vaya a lograr el acuerdo. Pero ¿qué pasó? Fue problema mío. Yo no supe venderte. ¿Por qué lo que vos lograste? Bueno. Y yo, ojo, ¿no? Que nosotros tenemos clientes y dicen, oh, quédate tranquilo. Él se va a dar cuenta dentro de un año. Yo sé que se va a dar cuenta, pero ¿para qué esperar un año para hacer negocio? Porque no lo hacemos ahora. Y el año que viene hacemos con otro. O sea que si hubiésemos cerrado bien la negociación, si hubiésemos ayudado al otro a que se dé cuenta de que la victoria que está logrando no es una victoria común. Pero ¿dónde está? Pero ¿dónde está? Justamente está, ¿no es cierto?, en el trabajo que nosotros hacemos. El trabajo tuyo, ¿no es cierto?, de cerrar acá. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas primero, vas a empezar con la preparación. Con tu preparación, con todos los puntos, ¿no es cierto? Y después que hagas eso, es simple. Escribí cuál es la victoria del otro. Escribí por qué el otro se está llevando eso. Entonces, ahora, ustedes pueden ver qué es cerrar una negociación exitosa. No tiene nada que ver con, oh, que te digan, no, pedir. Todo eso son parte de la negociación. Pueden leer mi libro. Todo eso son partes, son en cómo comprender, en cómo planear, en cuáles son las opciones, los siete métodos, metros, metros. Todo eso, pero ¿querés cerrar una negociación exitosa? Punto número uno, al momento, ya que empezás a querer cerrar, hace que tus resultados sean comparados con alguien que vos controlas. O a lo mejor son comparados con alguna otra persona. Y entonces, que te están diciendo que no porque lo están comparando. Ahí está el momento tuyo para defender, para levantar esa objeción y trabajar en esa objeción. Porque todo el mundo compara. Y si te están comparando inteligentemente con un competidor, es tu oportunidad. Tu oportunidad de demostrar de que, sí, yo soy el número dos, pero me esfuerzo para ser el número uno. Por eso has trabajado conmigo. Te voy a, me comprometo a tal y tal. Es tu oportunidad. Es una gran oportunidad que la queremos saber antes de que se tome el avión y se vaya. ¿O no? El segundo paso es el no arreglo. Los miedos. Entonces, ¿cómo trabajar con los miedos? Es clave. Todos trabajamos con los miedos. Es, te puedo mostrar un montón de ejemplos que te van a servir, que te van a poner en práctica. Este libro está hecho para prácticos, para ejecutivos. Más de 20.000 ejecutivos han pasado por el Instituto de Negociación de todas partes del mundo. De que trabajamos en eso. Trabajamos en justamente y únicamente la negociación. Cómo negociar. Por eso, cuando veo eso, digo, oye, que el cierre de la negociación está ahí. Son esto y es simple si sabes cómo hacerlo. El cierre de la negociación, tenés que saber cuáles son los miedos del otro. Tenés que saber cuáles son tus miedos. Y tenés que saber ponerlos en la mesa. Porque llega el momento en que no cerrar significa más inversión de tiempo, viajes, un montón de cosas que uno no está dispuesto a hacer. Para eso, nos conviene movilizarnos con otro. Son cientos y cientos de ejecutivos que me dicen, estamos hartos, que no se cierra, que esto, que el otro. Y bueno, ¿por qué? Porque no sabemos trabajar en los miedos del otro. Tenemos miedo de que el otro no tenga miedo. O no te pasa eso. Fíjate, lo hemos visto tantas veces. Pero por eso, escuchá, te muestro de nuevo. Y podés bajar, bajá acá, ¿no es cierto? El link, ¿no es cierto? El libro nuestro está en Amazon. El libro mío está en Amazon. Fantástico, acaba de salir. Pero acá, el cerrar es no arreglo y escribir la victoria. Estos son los tres pasos, los tres consejos que yo te doy para que vos cierres una negociación en forma efectiva. Por logrando esos tres pasos, es cuando está la reciprocidad, está la escasez, están los miedos, está la comparación y está la victoria de la contraparte. Esos son los elementos más importantes que hay para el cierre de una negociación. Pablo Linzwein, te invito ya mismo a que veas la empática historia persuasiva. Acá, un video, lo estamos poniendo acá, empática historia persuasiva. ¿Por qué? Porque eso te va a mostrar cómo podés lograr mejor ese acuerdo. Y cómo podés entender esto. Justamente, todo esto te voy a, cómo podés entenderlo en forma general. Porque es sencillo comprender, planear y cerrar. Vos fijate, ni siquiera la preparación está dentro de las etapas. ¿Por qué? Porque no tengo, la preparación yo me preparo con vos, para preparar, para negociar con vos. Pero más, también me sirve para negociar con todas las personas que estén negociando en ese tema. Entonces, no nos tiene que estar. Pero cuando estamos uno a uno, cuando estamos negociando, yo tengo que comprender, planear y tengo que cerrar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva. Te va a ayudar muchísimo a generar mejores y negociaciones exitosas.